hola cómo están en esta ocasión estaremos haciendo este bonito moño con listón de 5 centímetros espero les guste es un moño muy fácil de hacer estos son los listones que vamos a ocupar 2 piezas de 5 centímetros de ancho por 22 y medio centímetros de largo 3 piezas de 5 centímetros de ancho por 22 centímetros de largo estaré ocupando tres colores diferentes listón de un centímetro de ancho el necesario vamos a comenzar por sellar las orillas de los listones para evitar que se vayan a deshilar yo haré esto con todos los listones ahora comenzamos con dos piezas de 22 centímetros de largo aquí tengo una pieza voy a colocar una orilla encima de otra aproximadamente un centímetro colocamos un alfiler esto el alfiler es completamente opcional pueden colocar un poco de silicón aquí tengo lista una pieza voy a continuar con la segunda pieza hacemos exactamente lo mismo colocamos una orilla encima de otra aproximadamente un centímetro y colocamos un alfiler ahora checamos que las dos piezas estén parejas después de eso doblamos una pieza a la mitad aquí ya he comenzado a doblar el listón ahora voy a marcar lo que va a ser la mitad hacemos esto con mucho cuidado con la rama de en medio para evitar dañar el listón acomodamos la marca que quede justo en el centro yo voy a colocar un broche para sostener el listón ahora continuamos con el siguiente listón vamos a hacer exactamente lo mismo aquí ya he doblado el listón y marcamos lo que va a ser el centro con mucho cuidado aquí ya he marcado el listón acomodamos la marca que quede justo en el centro ahora colocamos esta pieza encima de la otra de esta manera dejando separado un centímetro y medio acomodamos el listón que las marcas queden parejas aquí he quitado el broche y lo he colocado nuevamente para sostener los dos listones ahora medimos aquí en la parte de abajo que quede separado un centímetro y medio ahora continuamos con la siguiente pieza de 22 centímetros de largo vamos a colocar una orilla encima de otra aproximadamente un centímetro esta vez voy a colocar un poquito de silicón para colocar el listón aquí ya he colocado el silicón ahora voy a colocar el listón como les comenté va a ser una orilla encima de otra aproximadamente un centímetro ahora doblamos el listón a la mitad y vamos a marcar un poquito los dos lados con mucho cuidado aquí he comenzado a marcar la parte donde hemos colocado una orilla encima de otra ahora voy a marcar el siguiente lado con mucho cuidado aquí ya he marcado el listón esta es la parte que va a quedar al frente pero vamos a comenzar por la parte que va a quedar atrás doblamos el listón hacia adentro de esta manera vamos a colocar una marca encima de otra aquí pueden notar las marcas vamos a acomodando el listón de esta manera para darle forma ahora giramos el listón esta es la parte que va a quedar al frente acomodamos en el listón esta abertura que tiene el listón va a quedar hacia abajo ahora voy a pasar un poquito el fuego del encendedor con mucho cuidado para marcar estos lados ahora colocamos esta pieza de listón encima de estas piezas vamos a colocarlo en el listón de la parte de arriba igual dejamos separado un centímetro y medio aquí voy a medir que sea un centímetro y medio lo que ha quedado separado del primer listón quitamos el broche y lo colocamos nuevamente para sostener los listones también voy a quitar los alfileres ahora voy a comenzar con las puntadas en total vamos a dar 8 puntadas aquí he comenzado con la primera segunda tercera voy a continuar con la puntada número 4 y así voy a continuar hasta pasar 8 puntadas aquí ya he pasado 8 puntadas ahora con mucho cuidado jalamos el hilo para formar los pliegues después de formar los pliegues damos algunas lazadas y terminamos con algunos nudos y cortamos el hilo si te ha gustado mi trabajo te invito te suscribas enciendes la campanita notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos moños aquí he terminado voy a cortar el hilo y después de eso voy a acomodar un poco el moño aquí tengo listo el moño ahora voy a continuar con las piezas de 22 y medio centímetros comenzamos con una pieza yo voy a colocar una orilla encima de otra aproximadamente un centímetro estaré colocando un alfiler esto es completamente opcional pueden colocar un poco de silicón ahora voy a continuar con la segunda pieza y igual colocamos una orilla encima de otra aproximadamente un centímetro y colocamos un alfiler ahora checamos que las dos piezas estén parejas después de eso doblamos una pieza a la mitad y marcamos lo que va a ser el centro con mucho cuidado aquí ya he marcado el listón acomodamos la marca que quede justo en el centro voy a pasar cuatro puntadas pequeñas dejando un espacio en la parte de abajo aquí he dejado un espacio de dos centímetros aquí he dejado un espacio de dos centímetros ahora comenzamos con la siguiente pieza y igual doblamos el listón a la mitad y marcamos lo que va a ser el centro con mucho cuidado acomodamos la marca que quede justo en el centro después de eso quitamos el alfiler y colocamos esta pieza dentro de la otra aproximadamente dos centímetros que las marcas queden parejas yo paré en la puntada número 4 voy a continuar con las 5, 6, 7, 8, 9 y 10 en total he pasado 10 puntadas ahora con mucho cuidado jalamos el hilo pueden pasar también únicamente 8 puntadas aquí ya he formado los pliegues y he dado algunas lazadas y voy a terminar con algunos nudos y voy a cortar el hilo aquí ya he cortado el hilo voy a acomodar un poco el moño base para darle forma ahora voy a colocarle un poquito de silicón para colocar el primer moño aquí voy a colocar el primer moño voy a esperar a que pegue muy bien después que ha pegado yo voy a comenzar a colocar el listón que lleva en la parte del medio voy a comenzar a colocar un poquito de silicón para colocar el listón antes de colocar el broche yo voy a pasar una vuelta con el listón en la parte del en el medio del moño con mucho cuidado aquí yo voy a continuar colocando silicón y colocando el listón aquí ya he pasado una vuelta con el listón ahora voy a colocar el broche que lleva en la parte de atrás le he colocado un poco de silicón al broche ahora voy a colocarlo en la parte de atrás del moño voy a esperar a que pegue bien ya que ha pegado yo voy a continuar colocando el listón aquí en la parte de arriba voy a cortar el listón y lo voy a sellar y lo voy a pegar con un poco de silicón aquí ya he pegado el listón aquí ya he pegado el listón ahora acomodo un poco el moño para después colocarle un centro yo estaré colocando esta clay le he pegado un pedazo de fieltro en la parte de atrás ahora voy a colocar un poquito de pegamento en el centro del moño y también un poco de silicón alrededor con mucho cuidado para después colocar la clay voy a esperar a que pegue muy bien ya que ha pegado fuera de cámara estaré colocando cristales y un poco de decoración aquí tengo listo el moño yo coloqué cristales también lo acomode un poco y así quedó nuestro moño del día de hoy espero les haya gustado muchas gracias por ver y compartir mis videos se los agradezco mucho pasen un bonito día cuídense mucho que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video adiós